Aquí tenemos lo que son los radios administrativos, aquí tenemos los tres tipos de motorolas que poseemos aquí en la infantería de marina. Tenemos la Motorola EP450, comunicación VHF, línea de vista. Tenemos la Motorola Pro 5150, comunicación VHF y tenemos la Motorola Digital Moto Turbo. Esas son las tres motorolas que tenemos aquí en la infantería de marina. Por la boca de acá tenemos lo que...